Es bárbaro sentir que la esencia de todo lo que hace a lo afro está latente acá, pero no a través de los vicios que puedan tener la difusión de la comunicación, sino fundamentalmente cuando se reencuentran siempre en estas fechas del 6 de enero de San Baltasar, quienes de pronto no tienen la posibilidad por lejanías físicas en cuanto a donde viven, en la residencia y demás, o por otras circunstancias que hacen este mundo moderno de estar cerca. Ellos tienen la posibilidad de hacerlo porque además han convivido y han disfrutado increíblemente siendo padre e hija, hija y padre de lo que es el arte, de lo que es la música, de lo que es la danza, con un apellido ilustre, como el de los Gularte, que lleva Florencia Gularte seguramente con una pesada carga en algún momento por todo aquello de las comparaciones, pero que definitivamente ya supo ganarse el lugar que hoy tiene, que hoy merece, con todo ese glamour, como hablábamos hoy, que define a lo que es estar dentro del arte de la negritud. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Con esa presentación? No sé ni qué decir. No, pero bien, estaba disfrutando acá con mi padre y el apellido sí, quizás para mí nunca fue un peso. ¿Nunca fue? No, la verdad que no, siempre fue un orgullo salir con mi tía y vivir todo eso desde muy chica y sí tuve que ganarme el lugar, eso sí, porque por más apellido que tenés, si no tenés nada atrás, no te rinde mucho, pero no fue nunca un peso, siempre fue un orgullo. O sea que el hecho de, tanto con Marta, incluso hasta con Katy seguramente, de haber compartido, de haber tenido la gran posibilidad de ser figuras reconocidas, de alguna manera entonces te benefició, no fue tan pesado. Al principio sí, por ahí beneficia un poco, después tenés por ahí esa obligación de que el apellido, de levantarlo, ¿no? De no pasar vergüenza. Y para mí Marta, Katy son mi tía, mi tía abuela, era otra convivencia, ¿no? De todos los días, lo que pude estar, mi tía estuve más que con Katy quizás, pero era familia, ¿no? Era mi tía, era salir con mi tía, estar con mi tía, mi papá, era familia, ¿no? Hablando de familia, ya tenés tu propia familia, un músico en Ciernes que tiene que dar. Tengo seis, cumplió seis ahora hace unos meses, y está estudiando música ya, toca tambores y tiene un año y pico, tiene un don impresionante, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Va a seguir con el apellido desde adelante. Estás trabajando la docencia, ¿no? Con un instituto. Sí, sí, tenemos una escuela de candombe, estamos trabajando, él también da clases ahí, mi marido parte de los tambores, se llama la escuela de candombe integración, y estamos tratando de armar un grupo para poder hacer una comparsa o algo un poco más grande. ¿Siguen en el mismo lugar? Sí, Río Negro 1183, todo lo que quieran, se pueden acercar por ahí a aprender, y vamos a armar grupo y organizar, trabajando durante todo el año, saliendo a la calle y todo. Bueno, y para agularte, papá... Es un orgullo sentir hablar a la nena. Sigue siendo la nena, ¿no? Sigue siendo la nena. Mira, todos mis hijos son mis nenes, siguen siendo. Y además que me gusta lo que estaba diciendo, que es verdad. El apellido solamente significa que tiene que demostrar que puede llevarlo con orgullo. Y eso significa que tiene que demostrar que ella vale por sí misma y no por su nombre. Y creo que ella hizo lo posible como para demostrar que puede caminar sola. Eso es lo que me llena de orgullo. Después, el candombe, esto es lo que uno vive, lo que uno conoce, lo que uno sabe, por lo que uno pelea, por lo que uno lucha, y por lo que seguiremos para tratar de dejarle a las generaciones que vienen, con orgullo, esta herencia que por ahora están en nuestras manos, los viejos, pero se las vamos a ir dejando a los más chicos. Y bueno, mi nieto me demuestra todos los días que el candombe está en buenas manos. ¿Pensás que no has tenido el verdadero reconocimiento que te mereces? Habida cuenta de que no solamente es el tema del candombe, integraste grupos formidables de gran nivel internacional, como los Huagancó, por ejemplo. Sí, pero esos son... Los músicos estamos acostumbrados a que esto sea así. Tenemos que rendir examen todos los días. Y a medida que van pasando los años, me da la impresión de que cada vez son más exigentes los exámenes, pero me gustan porque significa un desafío y ahora estoy con un compañero que está aquí a mi izquierda, haciendo una fusión de tango y jazz mezclado. Nos vamos al festival de jazz de Mercedes. El sábado estamos yendo por la inauguración, vamos a estar por allá como 10, 11 días. Quiere decir que todavía estamos en vigencia, por lo menos yo estoy en vigencia. Bueno, en la diáspora te están viendo absolutamente todo el mundo a través de intercanaltv.com, el espejo TV, o sea que seguramente habrá muchos que estarán de alguna manera recordándote al verte o estarán por ahí con la envidia, esa leve envidia perversa de no poder estar disfrutando acá en el país, ¿no? Lo que estoy disfrutando yo en este momento. Es lindo añorar, es lindo recordar a veces, no con tristeza, sino como me pasó a mí durante 30 años que no estuve en el país. Lo añorás, lo ves como pueda a través de videos que te mandan amigos y bueno, disfrutarlo de lejos, pero hay que hacer un esfuerzo para ver, por lo menos una vez al año como sea, venir a verlo y disfrutarlo, que esto vale la pena. La raíz nuestra está aquí y tenemos que venir a veces, de vez en cuando a tomar un poco al pie de la vaca lo que es nuestro folclore, nuestra raíz. Los Goulartes, nada más y nada menos, cuando ya los tambores, ¿escuchan los tambores? Bueno, a eso vinimos, a escuchar los tambores, con ese sentido que hace a la esencia y la identidad de los afrodescendientes de la República Oriental del Uruguay. El Espejo TV, en intercanaltv.com, lo tenés que ver, ¿eh? El Espejo TV, en intercanaltv.com. ¡Suscríbete al canal!